Apreta los deditos, ¿vale? Apreta los deditos, ¿vale? ¿Sale agua? ¡Ya! Porque no entra el aire. Vale, vamos a hacer que salga agua. ¿Qué hay que hacer? Apreta los deditos, ¿vale? Apreta los deditos. ¡Cerramos! Vale, cerramos, Carolina. ¿No? Luis, damos deditos. Apreta los deditos. Apreta los deditos. Muy bien, muy bien, Luis. Muy bien. ¿Habéis visto cómo sale? Sí. Si apretamos para que el aire salga más rápido, ¿veis cómo el agua sale más rápida? ¿Lo veis? Sí. Cuando sale el aire más fuerte, el agua también sale más fuerte. Sí. 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 Dale. Si lo paramos, ¿qué pasa? Si no hay aire, si no hay aire, no puede salir del agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!